muy buenas bueno que soy mucho mucho de vosotros que me preguntáis que no he hecho ningún vídeo donde se hable sobre las uñas no el cuidado el tratado de las uñas y tal yo no me gusta generalizar porque creo que cada uno tiene que descubrir pues la medida de uña que le va bien para tocar lo que sí que tengo muy claro pero mucho es que antes de tocar la guitarra siempre 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 deberíamos tener una lima de tacto fino vale de un grabado muy fino y limarlas porque las uñas siempre se astillan si pudiéramos verlas bajo un microscopio seguro que veríamos que están astilladas y eso es lo que hace que a veces pues en las cuerdas se enganchen o que no tengamos aquella dulzura aquella aquella finura a la hora de tocar las cuerdas y es porque hay micro fisuras y lo que hace es engancharse de alguna manera yo aconsejo no me quiero extender mucho porque creo que no hay mucho que decir tampoco pero yo si enseño las uñas al vídeo no sé si se verá porque no tengo pantalla ni nada pero pero las uñas mía no sobresalen mucho no sobresalen mucho de los dedos apenas dos o tres milímetros y lo que sí que hago siempre siempre y ahora de hecho lo he estado haciendo antes de tocar la guitarra que por eso se ve esa ese blanco es coger una lija las uñas se tienen que cortar redondeadas redondeadas vale es como si cogiera yo lo he dicho en otro vídeo es como si cogiera una caña o una navaja y le hiciéramos un corte no pues las uñas a la hora de lijarla yo toda la vida lo que hago es tener pues eso una lija muy fina y poner la uña sobre sobre la lima y lijarla de abajo lo que no hago es dejarla diferente cuando cuando a veces quiero cuando a veces quiero acortarlas un poco porque me han crecido demasiado luego sí que la elijo de frente y con una lima mucha más agresiva pero el último toque siempre siempre tiene que ser con una lima fina y por debajo vale y redondeando siempre que no sea una uña cuadrada una uña cuadrada va a tener picos y va a ser difícil de tocar se va a enganchar en las cuerdas donde yo lo que hago es redondear vale donde al movimiento de la lima y de esta manera queda siempre ahora se me ha metido un poquito de lima y de uña por debajo pero queda siempre redondeada vale redondeada y fina de abajo hago lo mismo con con el dedo medio con el dedo anular y el dedo meñique el dedo meñique pues yo lo cuido algo menos cuido algo menos esa uña porque en realidad aparte de algún rasgueo pues la técnica de picado o de pulgar pues no interviene por lo tanto le doy un poquito menos de importancia pero deciros que el tamaño de las uñas tenéis que descubrirlo vosotros mismos porque a mí yo he tenido las uñas más largas y no me ha ido bien a la hora de tocar entonces yo veo ciertos guitaristas o cierta gente que toca la la guitarra aunque no sea profesionalmente y tocan con unas uñas muy muy exageradas no yo creo que es porque se acostumbraron a eso no creo que sea necesario las uñas tan largas además corremos el peligro de que ante cualquier cualquier golpe o con la ropa o algo se enganche y se rompa por lo tanto yo creo que las uñas no deberían ser no deberían pasar de más de dos o tres milímetros de lo que es la yema del dedo sin embargo la 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 mano izquierda sí que es verdad que tiene que estar a ram de al borde al borde de la yema del dedo porque si no nos dificulta a la hora de pisar el mástil vale bueno no sé si ha aclarado no muchas de las dudas que preguntabais pero lo vamos a dejar aquí deciros simplemente que yo como norma general siempre aquí en el estudio aquí abajo en casa arriba siempre tengo una lima allí y otra aquí porque no sé estar sin ella necesito necesito estar con ellas porque antes de coger la guitarra lo que siempre hago es limar las perezas para que se deslicen mejor las uñas y los dedos sobre la las cuerdas eso sí que lo noto vale bueno un abrazo a todos y nos vemos